Ay, Bernardita, perdóname, se cortó, no sé qué pasó, Bernardita, este, mucha de Chile, ¿verdad?, mucha gente de Chile, hola, Grace, se cortó, ¿viste?, Bernardita, te mando muchos besos, qué pena, se cortó, y nunca le puso, o si me puso, a lo mejor no la puso, a ver si es que te ponen aquí, que queda tantos minutos, y este, y se acabaron, ya, ya, qué onda, Jess, ¿verdad?, también digo, qué onda, este, oigan, pues ya, por lo que veo, sí, rejas, ¿verdad?, que algo piqué, rejas, te necesito aquí, conmigo, porque hago cosas así, malísimas, Anita, a ver, te voy a tratar de buscar, Anita, porque, a ver, Anita, vamos a ver si contigo, última, Anita, me voy contigo, Anita, directo, contigo, Anita, para, ya para despedirnos, porque, dices que necesitas un abracito, vamos a dártelo, ay, no, es que pico, está como la cocinada, ¿verdad?, qué mal, qué mal, qué mal, no las encuentro, las busco, busco, y no me encuentro, a Simona ya la, ya le, ¡Hola, Anita! ¡Hola, May! Anita, ¿qué tiene mi Anita hermosa?, pues, ya, ya sabes, May, lo que te había platicado, ¡Ave María!, pero bueno, Anita, ánimo, mi amor, que la vida es bella, ¿eh?, ¿por qué te oigo, algo que te pasa aquí?, ¿eh?, te extraño mucho, ya casi un año que no te veo, ¡Qué onda, Anita!, ¡qué bárbaro!, ¡hay que vernos!, ¿te parece bien?, Sí, necesito, ya necesito las fechas del tour, ¡Eso, eso!, y darnos un abrazo, y mandarte un beso grandísimo, gracias siempre por estar, ¡A ti, May!, te quiero mucho, Anita!, ¡Vaya amor!, Ahora sí lo hice bien, ¿verdad?, ¡Bernardita, Chihuahua!, ¿qué pasó?, Vuelvo a hablar a Bernardita, me parece horrible, Bernardita, se me cortó, Bernardita, voy contigo, y... ¡Fuejas!, eres única, ¡ay!, bueno, ya piqué esta, ni modo, se fue, suerte, suerte, ni modo, Sí los guardé, le puse a guardar, lo juro, lo juro, lo juro, lo juro que lo guardé, Bernardita, ahorita te hablo, lo paso, se me picó alguien antes, ¡Dime amor! Hola, corazón, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te llamas?, cuéntame. Me llamo Melanie. ¡Melanie!, ¿de dónde eres? Soy de Colombia. ¡Qué bonito, Melanie! ¿Y qué haces en el momento?, cuéntame. Estaba en playa. Ajá. Y vine aquí y... ¡Ay, qué padre! ¡Qué padre! Estoy muy feliz de verte. Yo también estoy muy feliz, muy feliz. Pues te quiero mandar un beso grandísimo, es cierto, que tengas una magnífica semana. Te quiero. Que te agradezco mucho siempre por estar. Te quiero. Te quiero. Bye. Bye. Ahora sí, vamos a irnos con Bernardita. Bernardita, Bernardita, sí. Porque, pobre, no. Oye, mala onda. Vamos a ver. Me voy con ella. A ver si no pico otra vez lo que... Ah, ahora sí, Bernardita. Ah, ahora sí, ¿eh? ¿Por qué? Ahora sí. La próxima semana del escuro que me conecto. ¿Sale? ¿Sale, sale? Yo te veo. A ver. Bernardita. Hola, ¿cómo estás? Se cortó mi vida. Algo raro sucedió, ¿verdad? Yo creo, no sé si es mi teléfono o el tuyo. No, 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 porque se cortó mi vida de esta. Pero qué sustento hablar con toda la gente de Chile. Qué maravilla. Es que te estamos esperando con muchas ganas. Yo creo que eso es, ¿verdad? Sí, ya falta poco. Te quiero mandar de veras un beso grande, grande y decirte que ahí estamos en un mes. Y que gracias siempre por estar en esta locura de domingo. Y siempre te seguimos. Desde que vinieron por primera vez a Chile, jamás las hemos dejado solas. Así que ahí nos veremos el 5 de octubre. Claro que sí, Bernardita. Te mando un beso grande, grande. Gracias de veras por estar siempre. Y nos vemos en un mes. Bueno, besitos para las tres. Bye, bonita. Bye. Bye. Bueno, mis amores. Me pone Abel. Yo he estado desde el principio. Sí, ya hemos estado muchos. Pero ya me comunicaré. Les juro que la próxima vez vuelvo a comunicarle. Porque si no esto es como del... Estoy desde que iniciaste. Abel, ya sé. Pero es que todos muchos están desde que iniciamos. Pero ya me tengo que ir porque ya llevamos un buen ratote. Este... A ver, Eli, vamos a ver. A ver, Eli, voy contigo, Eli. Y última, ¿eh? Porque acuérdense que mi corazón es un corazón de pollo. Un corazón de pollo. Un corazón de pollo. A ver, aquí estás, Abel. ¡Ah! ¡Qué barbaridad! A ver. ¡Je, je, 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 je! Estamos en Christmas time. ¡Hola! ¡Hola, princesa! Ahí está tu criatura. Mira, qué cosa más preciosa. Él es Bruno. ¡Hola, hola, Bruno! ¡Bruno! ¡Mira, mi amor! No, Bruno, está muy distraído. ¿Qué edad tiene? Tiene tres años. ¡Ah, está hermoso! Pues te quiero, quiero felicitarte por tan hermosísima criatura. ¡Qué cosa más hermosa! ¡Disfrútalas porque crecen muy rápido! ¡Ay, sí, muy rápido! ¿Verdad, mi amor? Sí. Y mandame un beso a ti muy grande y decirte que gracias. Pero, pero, ya tengo las entradas. ¡Olé! Voy con mi abuela. Ah, pues ahí te haces notar, por favor. Estoy en tercera fila ahí para verte de cerquita. Ah, pues gritas Bruno y ya voy a saber quién es. ¿Está bien? ¡Sí! Te mando un beso grandísimo. También, te quiero mucho. ¡Que Dios me la bendiga! ¡Feliz semana! ¡Te quiero! ¡Bye! Oye, no, cuidado Rich en la carretera, por favor. ¡Abel, Abel! ¡No, no, no! ¡Híjole! ¡Hijo! Están abusando de mi buena voluntad. Y están abusando de que, de ser buena persona, ¿eh? Y en la última, lo juro. Están abusando de ser buena persona. Pero ya, ahora sí. ¡Ay, ay, ay! Bailemos todos. Miren. Ahí están, duro, duro, duro. Llámame, llámame, llámame. Y aquí estamos. Y no contesta. Abel, uno. Abel, dos. Y Abel, me voy. ¿No entró? Abel, ¿no entró? Mis amores, les quiero desear una semana llena de amores, de dicha, de felicidad, de salud. Acuérdense que con la salud todo podemos hacer. Quien tiene salud, tiene todo. Les quiero con toda mi alma. Los veo el próximo domingo. Me voy a trabajar fuertemente en lo que les prometí de hacer esta cosa, de platicar con ustedes. Regina se queda apuntando las preguntas. Y les quiero agradecer muchísimo el que hayan estado conmigo este momentito. Gracias de verdad. Que Dios me los bendiga. Las de Madrid, bueno, más bien de España, a dormir, a soñar. Los que están en Argentina a dormir, a soñar. En Chile, dormir y soñar. Los de México, a descansar. Les quiero muchísimo. Muchas gracias siempre por estar. Hasta el próximo domingo.